Vean a Tyson que está diciendo poder sobre John Morrison, que lo veo disminuido. Y la familia Jari anima a John Morrison, su compañero, el tercero en la superficie de esta tripleta. Y ya nada más que uno lo lanzan, eso no hace daño. Pero también lo que se ayuda por atascarse es la primera patada de cara, que le hemos hecho. Intenta reaccionar John Morrison, pero está bastante cansado. Buen movimiento, buena patada, está fuera de órbita Tyson que alcanza a dar el relevo. El chamal de los ex y no puede hacerlo propio. Ya lo toma de Jari y lo endereza abajo de su flamocos. Uno de derecha, otro de izquierda. Otro derechazo espeluznante, sacándole brillo a las muelas. Ahora está buscando este esmolete espectacular. Prácticamente le está haciendo fuley a la espina, a la una, a la dos. Y Dave Hall quiere aprovecharse de la imposibilidad que tiene John Morrison para buscar el relevo. Está viendo a los ojos, así que atención, sí, está buscando rendirte. ¿A Natalia? Exacto, sí, creo que John Morrison está viendo a Natalia por este ministrato. Ya tomo dos que la vemos a los ojos. Estos son los ojos verdes, no, grandes, grandototes, hermano. Bueno, y se está levantando justamente John Morrison ataca con este impacto laseralizado. Y vean a Dave Hall como soporta el que ha sido. Le están poniendo un festival de golpazo. Trompe la cocina de llave. Lo lleva aquel esquimero. ¡Va! ¡Y a la fecha! ¡Y a su hijo entre el patalón que tiene mal! ¡A ver, tal que se duele de todo! Y la familia Hall sigue de lejos. Y está buscando ayudar a John Morrison. Y él quiere hacerse antes. Va justamente a ese ya, pero lo veo mal. La veo mal, la veo mal. ¡La vemos mal! Y no alcanza a llegar. No se dio cuenta que está muy cerca de la esquina. ¡Taino, quien le empieza a abrazar! Lo impulsa con nociencia. ¡Ahora qué! ¡Ahí viene el principio extremo, el enigma climático! ¡Catapunta sobre Taino, quien lo proyecta con este largo! ¡Ya lo hizo con los ojos de la luna! ¡Dejále a la manparra! Lo toma ahora con este candado y se lo lleva con un tremendo destrofatear a Seba. ¡Fercia, parte! Y aquí está, señoras y señores, la tercera palabra. ¡Tú la tienes! Y nosotros tenemos paquetes sensacionales para ti. ¡Ah! ¡Una caja de oficial para padre e hijo! El DVD de Walter Mane 25 y una revista oficial de T7 en este enorme regalo. ¡Solamente tienes que ingresar a nuestra página en internet! ¡Ahora! ¡Me falló el fútbol de este toro! ¡Ahora, padre! ¡Lo estaba buscando y se le mueve! ¡Es que fue demasiado tiempo! ¡Y eso puede recrudecer lesiones y alzaños para que... ¡Ahora ya siempre aprovechándose el clip! ¡No puede ser legal! ¡Ya no lo va a hacer esa barrida! ¡Cómo le hace el rostro! ¡Y le van a meter el castigo! ¡Doble guillotina! ¡Va a la tercera señores! ¡Y no responde! ¡Es vali! ¡Hasco va a tener que superar a la persona cuarta! ¡Se encuentra bastante más que haga! ¡Hasco va a tener por eso porque lo tiene muy mal! ¡Una señores son! ¡El tercero no viene a cabezo! ¡Y se resuelve! ¡Prácticamente un arco reflejo! ¡Se retuerta como flaconeta en San Jokarri! ¡Pero vea nada más! ¡Cuánto castigo el rostro! ¡Y que ya haga algo a la una! ¡A las dos! ¡Otra vez el valor y la determinación de Jeff Hardy! ¡Lo sacan avance! ¡Pero está sufriendo de más! ¡Intenta alcanzar el esquineró! ¡Intenta conseguir el relevo! ¡Pero tiempo! ¡Tiene la ventaja! ¡Lleva a mano en este duelo! ¡Y se va a enfrentar el domingo por el título de SummerSlam! ¡Lo que me da gusto es! ¡Vente al castigo que está recibiendo veo a Jeff Hardy bien! ¡En buenas condiciones para la disputa! ¡Y al contrario tío Paco! ¡Lo veo bastante lastimado! ¡Vean nada más como está intentando regirar! ¡Y no lo dejan! ¡Es un buen momento! ¡Le va a estar armando el señal de que... ¡Rendición Nanay! ¡Y vean nada más como le aplica a todo el cuerpo! ¡A lo que me refería a eso! ¡Fueblo el collarín que trajo! ¡Está mejor! ¡Pero sí, efectivamente viste hasta en malas condiciones! Comparado con esa situación tiene toda la razón tío Paco ¡Ya justamente lo lleva! ¡No! ¡Paga la invierta con los cajones! ¡Pumpe ahorita en el rostro! ¡Aquí en Pong! ¡Este momento hay que reaccione! ¡Sais Montilla está esperando su llamada a escena! ¡Y al casting está bastante mermado! ¡Intenta alcanzar el esquimero! ¡Está bastante mermado! ¡Sí, pues es muy fuerte pero aparte están mermados! ¡Lazos por parte de Macati! ¡Con todo su tonelaje! ¡Con todo su peso! ¡Dance va para abajo, Cierpo! ¡Entra a defender a su carnal! ¡Y ahora lo hace con todo el corazón por delante! ¡Viste dentro de los sacanos de espeluznante! ¡Ahora sí! ¡Esto se está poniendo sabroso! ¡Pumpe! ¡Inventa vos! ¡Se le suena, le suena y le suena y le va a dejar! ¡Llega a hacer lo mismo, Cierpo! ¡Informado! ¡Alguna! ¡Tenía que atacarle y parte! ¡Ya estaba preparando la entrada! ¡John Morrison hace lo mismo! ¡Acaga con todo! ¡Y a Dios de todo el corazón! ¡Bien hecho por parte de John! ¡Se lanza! ¡A Dios de Marcos! ¡Y se lo cacha! ¡Y se queda a poca! ¡Esperazándole prácticamente las veces de la... ¡Bueno conmilla! ¡Por parte de John Morrison! ¡Acaga con espectacular! ¡Y todo parece que se va a decidir entre Marcos! ¡Acaga y cierto! ¡Ahí está el camino del destino! ¡El sello de la casa! ¡No te respalda! ¡Esperazándole a la guerra! ¡Orgullo a la vacuna! ¡Los a todos se llevan en el choco! ¡Y los cuyos no! ¡Una auténtica felicidad de Cierpo! ¡Adebanos! ¡Pero sobre todo! ¡La determinación de esta fiscuita! ¡Qué bueno tornillo espectacular! ¡Lo que termina por sacar a dos hombres fundamentales de la dinastía! ¡Hay en este momento en que se lo llevan! ¡Y después se entiende el destino! ¡Trabajo complejo en la familia Hardy! ¡Y John Morrison me gusta la tercia! ¡Me gusta la tercia! ¡Cómo no! ¡Y aquí es una tremenda pareja! ¡Esta tercia es chista para ser la mejor de la historia! ¡Y mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira este momento! ¡Este momento es para la historia! ¡Vean ayer dándole un abrazo a su hermano Mara! ¡Y toda la gente se pone de pie para recibir el regreso de los Corby! ¡Qué emocionante estuvo este final! ¡Era va a ser un petróleo! ¡Fue espectacular trabajar! ¡Vean ayer y John Morrison! ¡No me importa quién trata que tenía que arriesgar! ¡Y esta tanque de cuerda! ¡Y me gusta abajo! ¡Piro del destino! ¡Ven a ver con la cara también que ya me ha involucrado! ¡Uno, dos! ¡El tercero para el festejo! ¡Señores! ¡Bien por la familia! ¡No, este momento no tiene precio! ¡Ahí está levantándole a mano Mara a su hermano y el título en la derecha y en malas condiciones! ¡Sí, Juan, que no se puede poner de pie! ¡Se irán del público, la verdad! ¡El Dobro Oso y el Carly! ¡Lo que se viene el domingo en Tomberland! ¡Qué programón tremendo hemos tenido, la verdad! ¡Esta noche impresionante! ¡A nombre de Carlos Alberto Lila! ¡Rapael Ayala, Juan Pablo González! ¡Gracias! ¡El próximo viernes nos esperamos!